¿Qué es la nutrición? Cuando a mí me preguntan a qué me dedico, yo siempre digo que soy nutricionista vocacional y de nacimiento. Vocacional porque no hay nada en este mundo que me guste más que la nutrición y sobre todo poder trabajar en algo que me apasiona. Y de nacimiento, ¿por qué? Porque si te digo que tengo un padre cocinero, una madre camarera, que yo también he sido camarera, hasta que fue cuando decidí que quería estudiar la nutrición, digo, bueno, esto me viene a mi idea. ¿Qué mejor podía yo estudiar que la diplomatura en nutrición humana y dietética? Y mientras yo estaba en la universidad, fíjate lo que te digo, la pasión y la ilusión de conseguir y hacer algo que nos apasione. Mientras estaba en la universidad y yo pensaba la suerte que tenía y las posibilidades de trabajo que íbamos a tener, mis compañeros decían, yo no sé si cuando terminemos vamos a tener trabajo, no vamos a tener... Y yo veía todo un mundo por delante. A partir de ahí, ya con eso te digo que desde que salí de la universidad tuve opción de hacer un montón de proyectos con el director de la carrera, un montón de posibilidades, pero fue porque yo en todo momento creía en mí y las posibilidades que teníamos y porque estaba estudiando algo que me apasionaba. Entonces, con toda esta trayectoria, si te he dicho que mi padre es cocinero, mi madre camarera y que soy vocacional, y si encima te digo que tengo un apellido tenedor, bueno, ya es que estaba clarísimo que yo nací para nutricionista. Los obstáculos, fracasos, dificultades, se pueden convertir en oportunidades. Y a mí esto me ha ocurrido siempre en toda mi trayectoria. Para empezar, el apellido tenedor, un apellido tenedor, cuando yo estaba en el instituto, yo pensaba, ay, 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 que no me nombres mi apellido, que mal lo pasaba. Sin embargo, ahora, mi empresa se llama el método tenedor y es de lo que más orgullosa estoy. Y si alguien me conoce, es por el apellido tenedor. Y resulta muy gracioso. Y digo, por eso, las circunstancias de la vida, las dificultades, puedes convertirlas siempre en oportunidades. Hay que creer. El método tenedor es una empresa que está dedicada y, sobre todo, donde trabajamos para divulgar y fomentar hábitos de vida saludable. Queremos que la gente aprenda a ser feliz aprendiendo a comer. O sea, nuestro objetivo principal es enseñar a las personas que podemos conseguir ser más felices si cuidamos nuestra alimentación. Entonces, cansados de estar siempre haciendo dieta y de estar viendo métodos que no funcionan, se nos ocurrió crear un método capaz y accesible a las personas y que les ayude a conseguir eso que ahora mismo todo quiere. Es aprender a comer y conseguir resultados sin tener que hacer sacrificios. Entonces, el método tenedor ahora mismo está centrado en formar un centro que va a ser franquicia y que tiene tres pilares básicos. Uno de ellos va a ser la dieta, aunque a mí no me gusta la palabra dieta porque la palabra dieta ya la relaciona con pasar hambre y no es así. Sería más bien la comida, tenedor, que se trata de estudiar a cada persona de forma individual cómo come, cuánto come, cuándo come y todos los aspectos que nos ayudan a nosotros personalizar mejor una dieta, una dieta medida. Ese es uno de los pilares en los que va a conseguir el centro. Otro va a ser el conocimiento de la escuela tenedor. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trasladar a todas las personas e informarles semanalmente y diariamente a través de talleres y cursos y charlas para que cada uno tenga las herramientas necesarias para saber cómo elegir, saber elegir. O sea, yo te tengo que enseñar a ti cómo tú puedes saber elegir lo que te conviene comer. Y no te puedo decir a ti dar un plan de alimentación sin que tú sepas por qué tienes que comer cierto alimento o por qué no lo debe de comer. Cada uno que tenga su propio criterio, pero sobre todo que estemos muy bien informados. Y otro de los pilares es la zona del deseo. La zona del deseo es el lugar donde se trabaja la emoción. Si nosotros no trabajamos desde las emociones no vamos a poder ayudar a las personas que aprendan a comer. Porque hay un vínculo emocional entre lo que comemos y cómo nos sentimos. ¿Por qué se come más cuando uno está estresado, cuando está aburrido, cuando está triste? ¿Por qué hay tanta ansiedad? Hay que aprender y hay que saber cómo gestionar las emociones. Si no ayudamos a las personas que gestionen sus emociones no vamos a conseguir que esas personas puedan conseguir hacer una buena dieta. Conforme está el mundo ahora, decirte que yo estos dos últimos años cuando más trabajo he tenido y que ahora justo es cuando voy a abrir mi negocio, mi centro y voy a montar una franquicia parece un poco irrealista. Pero yo te puedo decir que los recursos que yo he tenido anteriormente y actualmente son mínimos mínimos que me cuesta como a cualquier persona conseguirlo pero sobre todo para mí hay algo que tengo que es lo que nunca te puede faltar y es la mejor inversión que tú puedes tener y es una buena idea y mucha pasión y ilusión. Y eso a mí nunca me ha faltado y sobre todo la confianza en ti mismo. Si tú tienes confianza, ilusión y pasión yo te digo que tú lo vas a transmitir y tú vas a conseguir los recursos necesarios para poder hacer realidad esa idea. Como me decías, ¿qué recursos cuento? Los recursos con los que cuento es que nada, absolutamente nada. Yo he ido al área de empleo del Cabildo gracias a las chicas que me han ayudado muchísimo y me han hecho un buen proyecto de viabilidad. A través de ese proyecto que te puedo decir que hasta incluso yo misma cuando lo vi es que digo, es que me encanta, yo misma compraría la franquicia. A través de ahí ya luego el proyecto financiero que me ha ayudado en eso mi hermano que él también es consultor pero que si no habría tenido posibilidad de a través de otras empresas que me lo hubieran elaborado a través, por ejemplo, de la Asociación de Empresarios de Las Palmas te elaboran proyectos financieros de viabilidad gratuitos. Buscar información. Y luego el tema económico hay muchísimos tipos de financiación ahora mismo la financiación ICO o una financiación actual que es la que yo estoy solicitando que a través de la Asociación de Empresarios de Las Palmas si tiene un buen proyecto, una buena idea y tiene ganas de conseguirlo y creerlo tú y te lo crees, va a conseguirlo. ¿Que te va a costar más? Pues claro, por supuesto. Yo hace tiempo que pensaba que para octubre, noviembre iba a tenerlo ya todo en marcha. Quizás se va a retrasar más pero no me importa. Todos los proyectos, los buenos proyectos se tienen que guisar igual que una buena comida. No podemos conseguirlo de la noche a la mañana. Sobre todo tenemos que estar concienciados que queremos hacerlo tener paciencia y buscar y si vas a un sitio y llamas a la puerta y te dicen que no tocar otra vez en otro sitio y en otro y en otro y en otro. Yo te aseguro que lo puedes conseguir. Yo todo lo que tengo actualmente lo he conseguido a través de transmitirlo. Tengo empresas ahora mismo queriendo trabajar porque tengo que hacer el tema de la imagen corporativa. He pedido varios presupuestos. He contado un poco mi historia, mi idea y lo que quiero hacer. Y tengo ahora mismo 3-4 empresas que quieren hacer mi proyecto incluso me han dicho que no tengan en cuenta el presupuesto. Que no lo tengan en cuenta. Que es lo que les pueda dar. ¿Y eso cómo se consigue? Solamente lo consigues cuando tú tienes ilusión por algo y tú demuestras la pasión y lo transmites. Entonces para mí lo principal que hay que tener es pasión y confianza en uno mismo y todo lo demás llega. Sí que puede resultar un poco un testimonio que dices bueno, no, un poco creíble pero yo te aseguro te aseguro porque es que me ha pasado a lo largo de toda mi vida todas las cosas que he querido hacer la he hecho y nunca he tenido ningún recurso exterior de ayuda de familia o no porque no quisieran sino porque tampoco han podido ayudar. El momento actual en el que vivo es consecuencia y ha sido todo producto de todos los fracasos que he vivido a lo largo de mi vida profesional y te digo que lo más orgullosa que estoy actualmente es de todos los fracasos y obstáculos que he vivido en mi vida profesional en todos estos últimos 10 años y son los que han hecho que actualmente yo sea la persona que soy y tenga las posibilidades que tengo en cada uno de ellos he aprendido todo lo que tenía que aprender necesario para yo saber y perfeccionarme y sobre todo cuando ha ocurrido algo nunca me he preguntado por qué me ocurre a mí por qué me habrá pasado no, yo siempre he dicho cómo puedo salir yo de esta situación lo mejor posible y que puedo yo aprender de aquí y todo me ha enseñado todo me ha hecho una experta en todo yo ahora te puedo decir que soy experta en todo en finanzas en recursos humanos en gestión en todo pero ha sido consecuencia de todos esos obstáculos y fracasos te digo que hace más o menos aproximadamente 12 años monté mi primer negocio me costó alrededor de 60.000 euros era un ciber que no tiene nada que ver conmigo ni la nutrición solamente tenía 1.800 euros y conseguí montarlo yendo a un banco u otro y con lo mismo transmitiendo la idea y creyendo la gente en mí al cabo de 3 años como estaba terminando la universidad me di cuenta que no podía mantenerlo lo tuve que dejar fui a traspasarlo y como lo hice sin consultar con nadie que me ocurrió que conseguí que una empresa lo quisiera coger hicimos un contrato y luego resulta no me pagaron me quedé con una deuda de absolutamente todo durante 7 años después he estado pagando trabajando solo para pagar esa deuda ¿tú crees que no he aprendido? bueno es que eso ya me ha servido para ahora decirte que voy a montar un negocio espectacular que va a ser un negocio que va a tener muchísimo éxito que creo muchísimo en él y en ningún momento esa situación que me ocurrió hace muchos años me viene a la cabeza como para pensar que me va a volver a ocurrir que va al contrario lo único que pienso es que con la especialista que me he hecho en ese tema vamos lo único que puedo conseguir es ahora resultados bueno inmejorables vamos a ver Gracias.